Música Todos, absolutamente todos, al menos hemos tenido un juguete con el que día a día nos divertíamos imaginando un sinfín de cosas. Historias maravillosas, mundos extraños, criaturas raras, nuevos universos. Todo surgía a partir de la manipulación de un juguete. A lo largo de la historia, cientos de empresas han dedicado su tiempo y sus máquinas a desarrollar nuevos artefactos para que los niños y niñas se diviertan mientras sus papás se relajan por un lapso indeterminado. Existen muñecos, juegos familiares, rompecabezas, etc. de los cuales ninguno representa un peligro para aquellos que los usan. Pero... Ha habido ocasiones en las que las empresas fabricantes de juguetes han pasado desapercibida la seguridad de los poseedores de sus productos. Es por eso que hoy te presento... Los 5 juguetes más peligrosos que han sido creados. Música Este juguete tenía como principal objetivo hacer que los niños fabricaran sus propios insectos a base de plástico. Todo suena bien hasta el momento. Tener tu propia fábrica de objetos con los que puedas jugar es una estupenda idea. Todo va bien hasta que te das cuenta de la parte peligrosa. El juguete consiste en varias cosas. Tiene unos pequeños moldes de metal que tienen la forma de insectos, en los que se vierte una sustancia llamada plastigoc. Posteriormente las piezas se introducían a un horno que incluía el juguete. El cual alcanzaba una temperatura de hasta 180 grados. Después los fabricantes se dieron cuenta del problema que puede ocasionar este pinche horno y tuvieron que cambiar el mecanismo para evitar accidentes. Música Creo que es mínima la cantidad de personas que no sepa de la existencia del programa de televisión llamado CSI, escena del crimen. Consiste básicamente en un grupo de investigadores forenses y criminalistas que se dedican a resolver crímenes. Era tanta la popularidad de esta serie que fue cuestión de tiempo para que un detector de huellas digitales llegara al mercado. Los niños y jóvenes jugaban a ser detectives sin saber que estaban en riesgo de sufrir cáncer de pulmón. Esto a causa de un polvo que incluía el producto, el cual estaba conformado por un 7% de asbesto. Este puede provocar intoxicación y como ya lo dije anteriormente, favorece al desarrollo de cáncer de pulmón. El juguete, si es que así se le puede llamar, fue retirado del mercado en el año 2010. Este peculiar kit científico surgió en los años 60 y al igual que los productos anteriores, parece que antes de salir al mercado no fue puesto en prueba para saber si era seguro para aquellos que jugaran con él. Era tanta su peligrosidad que gracias a él se crearon normas más estrictas para la elaboración de juguetes. Esto porque permitía a los niños manipular objetos de metal fundido, además de cerca de 56 compuestos químicos. Y si de por sí lo anterior ya suena bastante peligroso, pues falta una cosa más por mencionar. Y es que el kit incluía un manual en el cual se explicaba paso a paso la manera de preparar explosivos. Más bien parecía un kit terrorista. ¿Por qué esta manzana en vez de caer no sube? ¿Por qué todo lo que sube, baja? Y así fue como Newton se dio cuenta de que existía la gravedad. ¿Pero qué tiene que ver esto con un juguete? Lo que pasa es que alguien quiso aprovechar al máximo la gravedad e inventó unos dardos gigantes con una punta afilada que debían de ser lanzados al aire para dar al blanco. Más de 6.000 personas fueron al hospital a causa de que estos objetos les causaron heridas considerables. A pesar de lo anterior y que además tres niños murieron y una niña quedó en coma, no fueron retirados de la venta. Ya en algunos de los puestos mencionados anteriormente, hemos visto que los químicos son los causantes de las lesiones de muchas personas. Y el puesto número uno no es la excepción. Se trata del juguete Aquadots, el cual consiste en pequeñas bolitas de colores, las cuales tienen que ser unidas utilizando agua. Esto con el fin de formar distintas cosas. El problema de este producto es que las bolitas contienen una sustancia tóxica llamada 1,4-butanodiol. La cual al ser ingerida por los niños, pues se convierte en una droga con potentes efectos narcolépticos. A la que se le conoce como Buenas Noches Cenicienta. Esta provoca confusión y pérdida del conocimiento. Este juguete no se comercializó en México a causa de la peligrosidad que representaba. Pero aún así es posible conseguirlo en distintos sitios de internet. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte de más contenido interesante y que puede ser de interés para ti. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.